Bueno, damos inicio a la conferencia de presentación de los dos nuevos refuerzos de Oricruz Nicolás Fernández y Tomás Valdámez Como siempre, por favor, le vamos a pedir un nombre primero para presentarse Al hacer la pregunta, gracias chicos por venir Gracias a todos por estar Buenas tardes muchachos, ¿cómo les va? Acá, Rodrigo Olmedo para 2 de Punta Radio Andina Bueno, consultarles sobre todo las expectativas con las que llegan a Mendoza Y a un club como Oricruz, que es de apostar a jugadores jóvenes Y a un técnico que le gustan los jugadores jóvenes para esta nueva etapa Hola, buenas tardes, Nicolás Fernández Y las expectativas son tratar de jugar la mayor cantidad de minutos Y partido a partido Y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos también Bueno, para mí siempre fue un sueño jugar acá en el fútbol argentino Y en un club importante como Oricruz Acá en Mendoza es el más grande Y las expectativas son muy altas Son muy altas por lo que quiere el club Por los objetivos que hay por delante Así que esperemos que nos vaya bien Y muy ilusionados de lo que podemos lograr este año Foto Mateo para Canal 9 Consultarle a los dos Qué aspiraciones tienen Con esta entregada a Godoy Cruz Y si nos pueden dar algunas características Porque la verdad que por ahí Sobre todo para los hinchas Porque no los conocen mucho Presentarse cada uno Y describirse cómo son dentro del campo de juego Y nada, como característica Soy un jugador de marca Y trato de llegar al área Más como un volante mixto Trato de llegar por sorpresa No tanto de esperarlo ahí Y no sé, tratar de hacer algún golpe Hablís una preguntante, ¿no? Sí, las aspiraciones Qué aspiraciones tienen con esta entregada a Godoy Cruz Bueno, las aspiraciones están claras Siempre es pelear por lo máximo Personalmente vengo acá al fútbol argentino Para hacer opción para la selección chilena también Así que entregarme al 100 Dejarlo todo Esa es una de mis cualidades Como defensor siempre entregarme al 100 En el equipo anterior también lo hacía así Y espero también poder hacerlo acá Tomás, Nicolás, ¿cómo les va? Bienvenidos Matías Pascualetti para Radio Ligüín y Canal 7 Bueno, ¿cómo toman la experiencia en el fútbol argentino, no? Teniendo en cuenta lo que significa este fútbol tan visto Más ahora con todo lo que pasó también con el Mundial ¿Cómo es venir a la Liga Argentina? No, yo hoy lo dijo Tomás Para mí también era un sueño venir acá Un fútbol muy parejo Con todos los partidos de nivel Y sí, aprovechar lo que hizo la selección argentina Que también lo van a estar mirando mucho Y como dije hoy Tratar de jugar la mayor cantidad de minutos Al mejor nivel posible No sé si agregar algo más Pero es más de lo mismo O sea Argentina es la tierra del fútbol Todos viven con mucha pasión El fútbol acá La liga es muy competitiva Hay jugadores de altísimo nivel Entonces es seguir creciendo Y jugar en esta liga tan competitiva como el argentino Hola Tomás Buenas tardes para los dos A ver si hay una copana ojo del coach Consultarle a ambos si han hablado con el técnico Diego Flores Si a algunos los dos les contó Qué es lo que esperaba de cada uno Y más específicamente para vos Tomás Consultarte si naturalmente sos central O en realidad vos de chico habés jugado de lateral Bueno, buenas tardes Yo le conviego Y no hablamos de lo que va a querer el mío dentro de la cancha Más que nada de lo físico Y tratar de ponerme en línea Para ahí sí Calculo que me va a empezar a pedir lo que quiera venir Yo también tuve la oportunidad de hablar con él También fue más personal De cómo había llegado Cómo fue el viaje También preguntó si podía hacer la misma función O sea, jugar de central y de lateral Que es un puesto que también puedo ocuparlo En Chile jugué de lateral izquierdo también Obviamente mi puesto es central izquierdo Pero también me puedo adaptar a lo que quiera el cuerpo técnico Del fútbol argentino, muchachos ¿Qué es lo que más les llama la atención? Ustedes recién decían que era un gran salto Pero bueno, somos sudamericanos Se vive con una pasión especial El fútbol Pero ¿qué es lo que les llama la atención en sí Del fútbol argentino? ¿De la hinchada argentina? ¿De los hinchas? No, obviamente Las hinchadas La pasión que transmiten Y a mí del fútbol argentino Me llamaba la atención Era la intensidad Y que también creo que los árbitros Ayudan en no cortar constantemente Dejan que sea un poco más fútbol de contacto Y a eso le gusta el fútbol Le encanta el fútbol de lucha Bueno, yo también La pasión La pasión que le mete la gente acá Es increíble Que todos se identifican Con un club A muerte Y todos los espacios se llenan Eso es muy atractivo para el jugador Esa jugar a cancha llena Todos los fines de semana Es muy lindo Y te hace estar a una exigencia muy alta Entonces Eso es lo que me gusta a mí también Del fútbol argentino ¿Alguno más? Bueno, gracias Tomás Gracias Nico Gracias a todos